Ahora tenemos una conversación crítica que llega al corazón de todos los padres, proteger a nuestros hijos en este mundo que es muy digital. Nuestras siguientes invitadas van a tener un taller en que los expertos que son ellas van a compartir ideas esenciales y también consejos prácticos sobre cómo supervisar los mensajes de texto y también la actividad de las redes sociales en sus hijos para poder protegerlos de contenidos potencialmente dañinos, especialmente a una edad temprana. Vamos a darle la bienvenida a Nelida Medina de Purple Crayon Counseling. Aquí está Bianca Smedley, que ya la conocen, de Tyler Police Department. Y también tenemos a María Villarreal de Unbound Now. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este día. Gracias por invitarnos. Gracias por tenernos. Bueno, yo voy a empezar por decir esto. Yo sé que esto es un tema que muchos padres a lo mejor no quieren tener esta conversación con sus hijos porque es un poco, como lo voy a decir en inglés, embarrassing a veces. Es algo que muchos padres no están cómodos hablar con sus hijos de eso, pero es importante. ¿Cómo fue que se formó la idea de tener este taller? Vamos a empezar por ahí. Sí, mi nombre es Nelida Medina. Yo soy una terapeuta bilingüe aquí en Tyler. So, se formó esta idea porque yo estoy viendo a muchos adolescentes que están involucrados en la pornografía. ¿Verdad? So, no nada más es el sexting, sino que están viendo imágenes muy fuertes en línea, tienen acceso a los teléfonos y los padres no estamos teniendo esas conversaciones, ¿verdad? Con nuestros hijos. Entonces, dije, tenemos que hacer algo porque nuestra juventud está teniendo problemas más grandes, ¿verdad? Ya no son nada más problemas mentales, ¿verdad? Ahora son problemas físicas, son problemas sociales, teniendo relaciones por causa de la pornografía, por causa del sexting. Entonces, yo dije, ¿qué es lo que puedo hacer para educar a los padres sobre este tema? Y dije, pues, me quiero unir con unas organizaciones que podamos apoyarnos mutuamente para hablar sobre esto. So, contacté a Bianca con Tyler Pitty para que ella pueda hablar de las consecuencias legales, ¿verdad? De la pornografía del sexting. Y luego a María con Unbound Now, que ellos hacen la trata de humano, ¿verdad? So, así se vino la idea. Y es un tema muy fuerte y sabemos eso y no es para, pues, causarle algún pánico or, like, stress or anything like that, pero es para que los padres estén alertos y también pendientes de lo que hacen sus adolescentes y sus niños. Quiero hablar con usted de Unbound Now a María porque eso es algo bien serio, la trata de humano, y muchas veces hay un estudio que acaba de salir, los niños están en el teléfono y hay muchas personas, pues, que no tienen buenas intenciones y se meten a las redes sociales y ahí es que contactan a los niños, ¿verdad? Sí, sí, están hablando de casos donde los niños están hablando con personas, con adultos, de que a lo mejor tienen 36 años, 44 años, y les están diciendo a los niños de que, bueno, soy, mi nombre es David, y tengo 14 años, pero en realidad es un hombre que tiene 44 años, y los niños, pues, obviamente son chiquitos, no saben los daños a veces que a lo mejor puede suceder por las redes sociales. Si estamos mirando casos donde desafortunadamente son víctimas del trato de personas. Y no nada más las redes, ¿verdad? Puede ser también los juegos que están jugando, Roblox, Minecraft, juegos así que tienen acceso a un chat feature, ¿verdad? Entonces, eso es algo que yo siempre digo a mis padres, tienen que tener tanto cuidado porque se mira muy inocente, pero no sabemos qué son las intenciones de las otras personas. Es verdad. Y, Bianca, usted trabaja para el Departamento de Policía aquí en la ciudad de Tyler. Yo sé que ustedes ven muchos casos de personas que, pues, intentan acercarse a los niños y de nuestra familia. ¿Cómo es que ustedes tratan esos casos? Yo sé que es una investigación bien secreta para que la gente no sepa que son ustedes los que están investigando en esos momentos. Sí, tenemos muchas agencias que trabajamos juntos para combatir eso que se hacen, que decimos nosotros, undercover, ¿verdad? Pero sí tenemos nuestra propia división también que trata de eso de niños. Pero aquí estamos para educar para los adolescentes, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias cuando uno dice que tienen relaciones y están sexting? Uno, ¿verdad? No sabe. Todavía son menores de edad y tienen consecuencias. En el estado de Texas, ¿verdad? Uno es menor de 17 años y hay consecuencias de eso porque es pornografía de niños. Es verdad. Eso es verdad. Y eso es algo que, pues, los niños a lo mejor no piensan que están haciendo algo que es ilegal, pero sí es ilegal. Cuéntanos, cuando vayan a tener este taller, ¿cuáles son los temas que se van a ofuscar y cómo es que les van a ayudar a los padres a saber qué es lo que necesitan saber ese día? Claro. So, mi rol aquí es, yo voy a estar hablando de unas estadísticas, ¿verdad? Voy a estar hablando de la pornografía, del sexting y cómo le afecta a los niños de su salud mental y también socialmente. So, eso va a ser mi rol y cómo, qué son maneras en las que podemos combatir esto como padres, ¿verdad? Que se trata mucho de educación y pues como padres perder, perder esa vergüenza, perder esa vergüenza de que no voy a hablar sobre este tema con ellos porque ya no podemos taparnos los ojos y cobrirnos los oídos porque está pasando, está pasando. Eso es mi rol aquí. Igual, para educar a las familias porque comienza con los padres que tenemos que platicar, tener esas conversaciones con nuestros niños, especialmente durante este tiempo, ¿verdad? Con las redes sociales, los juegos, uno nunca sabe, le dan el tablet a los niños y no sabemos qué peligro o riesgos corren por estar jugando en los tablets. Y yo voy a hablar sobre la seguridad en la internet con los niños y también los servicios que Unbound Now puede ofrecer a las víctimas y otros recursos. Y yo siempre les digo a los padres de que si tu hijo tiene acceso a la internet, hay un traficante que tiene acceso a tu hijo. Y es muy importante de tener reglas sobre la internet de que, bueno, ok, mi hijo, dame el teléfono a las 7 de la noche para que así, ellos no están hablando con un extraño en la internet. Es muy importante tener reglas sobre la internet. Es verdad, eso es muy verdad. Estar pendiente también a lo que los niños están mirando, con quién están hablando. Hay muchas cosas de que uno puede aprender, especialmente de ustedes que son las expertas en este tema. Últimamente, cuéntanos cuándo va a ser este taller y en dónde la gente puede ir. Va a ser el abril 5. La dirección es 430 West Elm, 430 West Elm, aquí en la ciudad de Tyler. Esta es la oficina de Paulina Pedrosa y queremos tantas gracias por abrirnos las puertas de esta oficina, ¿verdad? Porque ella siempre es para la comunidad, ¿verdad? Lo que ella hace. Entonces, estamos tan agradecidas por eso. Entonces, si saben dónde está la oficina de Paulina y es donde va a ser, si estamos pidiendo que nos manden un mensaje de texto o que nos marquen, es a mi número, es 903-287-0646. Si agarran mi voicemail, déjenme un mensaje o conmigo, mándenme un mensaje de texto así para asegurarnos que tengamos en campo para todos. Exacto, sí, espacio para todos porque la oficina no es muy grande. Entonces, Dios quiera, ¿verdad? Estamos pidiendo que la comunidad nos apoye, nos apoye en esto. Si se llena, queremos tener otros talleres para dar más información sobre este tema. Entonces, el número es 903-287-0646. Mándenme un mensaje de texto, cuántas personas piensan venir así para apartarles su espacio. Ok, entonces, y también, María, ¿puedes dar tu información para la gente que necesite de tus servicios en Onbound Now? Sí, el número de teléfono es 903-228-6689. Este es el número de teléfono para comunicarme conmigo. Ustedes pueden hablar conmigo si ustedes tienen como una situación, a lo mejor que no saben qué hacer o a lo mejor piensan de que están hablando con una víctima del trato de personas. Entonces, esta es nuestra información. Ok, hay algo más que no hemos hablado todavía que ustedes querían mencionar para que nuestros televidentes sepan de, pues, algo diferente o si hay otros talleres próximamente o algo así. Este taller lo hicimos especialmente para la comunidad latina, ¿verdad? Entonces, queremos que vengan y nos apoyen, que padres, hay que hacer conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y como dijimos antes, si este taller se llena, pensamos hacer otros. Por favor, si nos apoyan en esto o algún otro tema que quieran tratar, ¿verdad? Con nuestros adolescentes o con nuestros niños, estamos más dispuestas para hacer esto. Muy bien, Melida, Bianca y María, muchas gracias por pasar tiempo con nosotros aquí en CBS 19 Unidos. Y ustedes vayan a este taller que es muy importante estar informados de cómo proteger a nuestros niños. Al regresar, prepárate para ponerte las tenis y empezar a correr. A continuación, nos sentamos con dos expertas para desvelar los secretos definitivos para conquistar tu próxima carrera de 5 kilómetros. Hoy vamos a hablar del mundo de entrenamiento para carreras de 5 kilómetros en la primavera. Nos acompañan dos expertas diferentes y las dos son parte de dos organizaciones diferentes aquí en el S de Texas y también representan a carreras que van a pasar aquí en los próximos meses. Nos van a explicar de eso en un momento, pero primero quiero empezar por recordarles que ya estamos a cinco semanas del final del Challenge Fit City Tyler. Como saben, ya cada mes hemos tenido a un representante de la organización. Esta vez vamos a hablar de las carreras ya que es primavera y así queremos motivarlo a seguir en movimiento en este Challenge. Aquí tenemos a Vanessa y a Paige. Vamos a empezar con Vanessa. Vanessa, díos a quién representas en el día de hoy y empezamos por ahí. Soy miembra del equipo de trabajo de I-Try 365. Es una compañía de producción de carreras aquí en el este de Texas. ¿Y Paige? Hola, soy la directora de servicios de autismo en el Andrew Center Treatment and Learning Center aquí en Tyler. Ok. Ve que dos representan unos fields completamente diferentes, pero tienen algo similar que las dos están organizando unas carreras que vienen en los próximos meses. La primera va a ser en agosto, en abril 6, y es el Tyler Autism Run y ya va por sus 13 años, ¿verdad? Así es, 13 años que ha sido una ONG recogiendo fondos aquí con ese gran evento para las familias que tienen niños con autismo aquí en nuestra área de Tyler. Y cada año crece la carrera, ¿verdad? Sí, ha crecido mucho. Es un evento muy bonito en que vienen muchas familias que tienen niños con autismo, pero también todos sus sistemas de apoyo para apoyar el evento, ¿verdad? Sus familiares, sus conocidos, sus iglesias, sus escuelas, cosas así. Ok. Entonces, también ustedes van a tener una carrera que va a ser en el July 4, que es el Día de Independencia. ¿Cómo es que se llama la carrera y cómo la gente se puede empezar a...? La carrera se llama Freedom Fighter 5K, que en español se puede decir Guerreros de la Independencia, ¿verdad? Son cinco kilómetros, son cinco millas en americano. Va a ser aquí en la ciudad de Tyler. Todo lo que hacemos va a la organización para los soldados de los Estados Unidos. Cuando regresan de la guerra, cuando regresan de otras naciones, regresan con diferentes problemas, ya sean económicos, buscando trabajo. Ya ves que unos se van y se van por mucho tiempo y las cosas se hacen cargo en todo. Y regresa el marido y quiere tomar cargo de todo. Entonces, les ayudan a regresar, ¿verdad? Y todo lo que vamos a hacer para la carrera va a estos soldados. Y es muy bien, Marita, porque sabes que la comunidad hispana se están metiendo en el ejército en los Estados Unidos. Mi papá está en el Army, ha estado ya 27 años, o que yo entiendo completamente para que vean esos fondos. Y es algo que nosotros los hispanos podemos identificarnos con eso. Igual el autismo que tenemos a muchas familias afectadas por eso. Entonces, también quería preguntarle, porque nosotros sabemos que, pues, las carreras es algo que, pues, si uno no está familiarizado con algo así, pues, puede ser un poquito intimidante suscribirse a una carrera y ir. Pero, les tengo que contar que es algo bien divertido. No tienes que correr todo el tiempo y tampoco tienes que ser el más rápido. ¿Cómo ustedes le pueden decir a nuestra comunidad si están pensando en inscribirse a algo así? ¿Qué es un advice o alguna algo que tengan que decir? Les voy a dar unos tips por mi propia experiencia cuando yo inicié esta carrera, ¿verdad? De correr. Corran, ya sean 15 minutos, camina 30. Correr 15 minutos, caminar 30. Puede hacerla de esa manera. Puede hacer más tiempo corriendo, menos tiempo caminando. Pero no tiene que correr todo el tiempo. Un tip que les voy a dar que es muy importante, compren zapatos que están con el design de correr, ¿ok? Porque el zapato, it matters. Como decimos en inglés, it matters. Sí es importante los zapatos. Pero no tiene que correr todo el tiempo. Las tres millas simplemente es caminar, descansar, caminar, descansar. Y les cuento también, y yo sé que Paige a lo mejor puede contarte esto también. Cuando uno está en ese ambiente de carrera, es mucho más diferente de estar entrenando solo. Paige, habla de cómo es esa carrera de autismo que ponen cada año. Claro, en la carrera de autismo incluye muchos niños y jóvenes que no han entrenado, pero están ahí para divertirse, ¿verdad? Cada uno de los niños tiene diferentes capacidades, ¿verdad? Algunos están caminando, algunos corriendo, algunos de otras maneras. Pero el ambiente es muy divertido y uno está apoyando al otro, ¿verdad? Entonces, sí, hay algunos de las partes de la carrera que tiene sus premios, cosas así. Pero la verdad es que estamos ahí para apoyar. Aparte de la carrera, hay mucho para divertir para los niños, las familias. Hay bounce house, hay animales, hay los snow cones y cosas así. Y es un tiempo muy divertido y puedes también tener ese reto de hacer su 5K. Exacto, y también es parte para compartir con la familia y también compartirte un día bien bonito de primavera. En el de Freedom Fighters queda en julio, que ya es verano, a veces está un poquito caliente, pero me imagino que eso empieza en la mañana. Viento calito. Sí, y pues habla de los fondos, porque los fondos van directamente a las familias que tienen alguien en el ejército, que es algo muy importante, muchas familias que tenemos aquí mirando, lo más seguro que tienen alguien que está en el ejército. Hay que apoyarlos, la verdad, regresan, como les digo, con muchos problemas y todos los fondos se van a ir con esas familias. Entonces, si ustedes tienen hijos, esposos, vénganse, apoyen, que ellos sepan que estamos aquí para ellos. Entonces, ya que estamos en este challenge de Fixity Tyler, está todo LCT, estás inscribido. Vamos a hablar un poquito ahora de, pues, el weigh-in, que va a ser en la primera semana de mayo. Y eso hay unos detalles que vamos a poner en nuestro website más adelante. Pero antes de que ustedes se vayan, si alguien necesita más información de las carreras que ustedes representan, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? I-Try365 en el web sitio de I-Try365. Así es. Nuestra carrera usa su plataforma también, entonces la pueden meter ahí a buscar en Google Tyler Run for Autism, y ahí también hay oportunidad solo para ser voluntario, para apoyar. Si no quiere caminar ni correr, puede ser de apoyos ahí, ayudando y ser parte. Bueno, es bien divertido para apoyar. Bien divertido. Y muchas gracias a ustedes dos por venir al programa y hablar de estas carreras tan divertidas que van a venir en la primavera y también en el verano. Los esperamos. Sí, nos vemos. Ya estamos oficialmente a menos de un mes del eclipse total del sol, y se están finalizando los planes de seguridad en toda nuestra región. We're expecting more traffic, more congestion. Ese es el portavoz del Departamento de Transporte de Texas. Dice que tienen ya planes en marcha a partir del día antes del eclipse. Dice que el distrito de Tyler recibió dos cruisers principales en marzo. Esos vehículos de Texas van a patrullar tramos de 10 a 15 millas de las carreteras principales, incluyendo a la I-20 y la autopista 69. Esos vehículos estarán equipados con combustible, agua, herramientas y también correas de grúa si acaso se necesiten. También le están pidiendo a ustedes los conductores que se aseguren que sus luces delanteras estén encendidas ese día y que también por favor no se detengan a lo largo de las carreteras. Eso puede ser muy peligroso. ERCOT dice que el eclipse también podrá afectar a nuestra red eléctrica, mientras que la totalidad solo durará unos minutos. El eclipse completo durará varias horas. ERCOT dice que se verán afectados suficientes campos solares como que para que haya un impacto medible en la generación de la energía solar. Los funcionarios vigilarán la cerca del red, pero dicen que las condiciones van a estar normal. Con las preocupaciones de seguridad en aumento para el eclipse total, un par de distritos escolares del este de Texas ya anunciaron que van a estar cerrados el día del eclipse. El distrito escolar de Athens y también de Mount Vernon ya publicaron en Facebook que van a estar cerrando el 8 de abril debido a los aumentos de visitantes que podría afectar a las carreteras. Por supuesto, les vamos a mantener informados si más escuelas deciden cancelar las clases por el eclipse. Ya tenemos muchas más escuelas que han decidido cancelar. Pueden ir a nuestro website CBS19.tv. Y ahora ya sabemos que ayer y hoy ha estado muy lluvioso y va a seguir lloviendo, pero hay una buena noticia el fin de semana, empezando el sábado y el domingo va a estar muy claro, el sol va a salir, va a ser día muy bello para que salgan con su familia y la pasen muy bien en este primer fin de semana de primavera. Después, empezando el lunes, van a haber unas cuantas lluvias. Dice también nuestro meteorólogo Brett Anthony que puede ser el miércoles o el jueves que estén vigilando también unas tormentas y lluvias que pasen por ahí. Pero vamos a estar bien, dice, hasta ahora para el fin de semana de Pascua. Bueno, eso es todo para esta semana. Espero que les haya gustado pasar tiempo con nosotros aquí en CBS19+. Y como siempre, si tienen alguna pregunta, déjenme un mensaje en mi email o por mis redes sociales y también me pueden llamar. Aquí le tengo mi número de teléfono. Este programa es para ustedes. Gracias por su apoyo. Nos vemos en dos semanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!